Cuando la vi no pude remediarlo Se fue metiendo corazón adentro Y cautivaba un ser y el intento Ya resistí la fuerza de su encanto Quise escuchar su voz a verse hablando Se provocaba mi algún descontento Pero señor, cuando escuché su acento Casi pensé estarme enamorando Oxígeno, esa mujer me da oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu Con la locura en el máximo Con el control en el mínimo Con su sonrisa magnética Y ese aire algo enigmático Se me espuma un poco rato No sé si aparecerá No sé si vendrá Oxígeno, esa mujer me da oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu Con la locura en el máximo Con el control en el mínimo Tú pensarás que no era para tanto Pero no viste nunca su sonrisa Y su cabello flotando en la brisa Aquella noche de sábado largo Esa muchacha como por embargo De mi imaginación a toda brisa Resulta ser que se acerca y me chiza Cuando yo menos lo estaba esperando Oxígeno, esa mujer me da oxígeno Con su sonrisa simpática Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu Con la locura en el máximo Con el control en el mínimo Y ahora me ves como un náufrago Añorando tierra firme Pero no voy a morirme Sin cantarle mi canción De amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yeah! ¡Eso! Simpática, magnífica, 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 magnífica Pero como me gusta Ay, mírala bailando salsa Cuando da una vueltecita La perla se le alza Simpática, magnífica, 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 magnífica Pero como me gusta Y ese que está acá atrás La está vacilando Como la está contemplando Simpática, magnífica, 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 magnífica Pero como me gusta Tengo ya la locura en el máximo Con el control en el mínimo Dale mambo Que esto es ¡Eh, eh! ¡Guajiro! ¡Sus! ¡Sus! ¡Eso! ¡Más, guajiro! Más, guajiro, magnífica, 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 magnífica Pero como me gusta Esa mujer me da oxígeno Para mi sangre y mi espíritu Simpática, magnífica, 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 magnífica Pero como me gusta No, 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 no No sé qué voy a hacer con ella 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 No sé ni el intento Ningún movimiento Escucho su acento Escucho su acento y me estoy enamorando Eso ¡Eh, eh! Sabada, bata, 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 bata ¡Guajiro! ¡Eh, eh! I Fehiro! Bata, 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 bata Bata La Hora Bata Bata B�plea